Buenos días ruteros, hoy comenzamos aquí una ruta en el pueblo de Mogarráz, estamos en el parque natural de las Batuecas y Sierra de Francia y nos disponemos a hacer la ruta de El Camino del Agua, es una ruta de tipo arte-naturaleza, como la ruta que supongo que habréis visto en el canal anterior de la alberca, que era el Camino de Raíces, pues viene a ser algo similar, hay esculturas, obras de arte en el camino. La ruta transcurre desde el pueblo de Mogarráz hasta el pueblo de Monforte, por un camino y luego regresa por otro, es una ruta circular. Y nada, vamos a ver qué nos depara. ¡Vámonos! Cómo trabajaba en la piedra, eh, para hacer aquí escaleras. Ya en el inicio del sendero, a la izquierda, veréis que tenéis una serie de olivos, algún que otro cerezo e incluso almendro, creo. Cómo cantan los pajaritos. Mirad, esta hoja de qué es. Venga, a ver quién lo sabe. Es de roble, así que sobre nuestras cabezas, ahora mismo tenemos robles. Estas son las pasaeras de Bocino, así le llaman aquí, del río Bocino, claro. Qué bonito, eh, con el musgo. Mira, aquí también veo que tenemos la hoja del castaño, ¿la veis? En forma ovalada y con los bordes en forma de sierra. Así que aquí encima tenemos que tener algún castaño. El camino es precioso, eh. Casi me atrevería a decir que es incluso más bonito que el camino de las raíces que hicimos en la alberca ayer. Y llegamos a la primera obra. De arte. Coa de Miguel Poza. Tú lupa y dijo Dios que exista la luz. Bueno, ya lo leéis vosotros, no lo voy a leer yo. Y es esta que vais a ver aquí. Parece una jaula. Pero eso no es todo, porque aquí arriba, en la roca, hay otra. Vamos en busca de la segunda obra de arte. Mira cómo están aquí las abejas polinizando. En los cerezos. Están preciosos, eh. De hecho, aquí al lado, muy cerca, tenemos el Valle del Jerte, famoso por su floración de los cerezos. ¿Escucháis? ¿Escucháis? Los pajarillos cantando. Solo se oye el cantar de los pájaros y el ruido del agua. Pues, resumiendo, por el momento hemos visto castaños, robles, olivos, cerezos. Pues, añado también alguna liso. Tenemos que respetar la naturaleza. Ya lo dice aquí. Además de su respeto y cariño, este lugar no necesita nada de lo que usted trae. Y llegamos a un sitio espectacular, un puente que cruza el río, cuyo nombre no sé, y si lo descubro ya os lo diré. Ha quedado hasta con rima y todo. Y encontramos la segunda obra de arte, aquí. Que ahora el Xavi va a pasar a describirnos. Sería esta. Virginia Calvo, Serena. Deidad menor, ninfa, hada marina o asociada al agua. Tiene la mitad de su cuerpo en forma de cola de pez y la otra mitad de mujer. Causa la perdición de los hombres con sus cantos y encantos femeninos de seducción. Emerge de la roca, como si su otra mitad estuviera oculta. En un afán por sumergirse en el agua y no dejarse ver o desaparecer. En este lugar lo que tembeleza no es su canto, sino el rumor del agua, que podría incluso proceder de ella misma. El color blanco acentúa hecho aspecto mágico e irreal que envuelve a la mitología. Situación en el puente de Montforte. Bueno, pues ya lo habéis visto, este es el puente de Montforte. Como veis, el agua está muy presente en la ruta, por su propio nombre lo dicen, ¿no? El agua está muy pronto. Vamos a ver la ruta. Vamos a ver. Amigos, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí también tenemos pinos, y ahí enfrente otro, pero está seco, y allá arriba hay más pinos. Estamos escuchando de vez en cuando que repica un pájaro carpintero. Se escucha como un taca, 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 escuchad. ¿Lo habéis escuchado, el pájaro carpintero? Ahí otra vez, ¿lo habéis escuchado? Aquí tenemos que cruzar la carretera, así que con mucho cuidadito. Bueno, más que cruzar la carretera, creo que hay que continuar un poquito por la carretera, ¿no? Tenemos que hacer un breve recorrido por la carretera hasta llegar al pueblo de Monforte, ¿vale? Aquí tenemos el recorrido. Y aquí unas magníficas vistas de Mogarraz. Esto que veis aquí representa, no sé cómo explicarlo, se ve que aquí había una escultura de Alfredo Sánchez llamada S barra T, y hace unos años por lo visto la robaron. Cosa súper extraña porque esa escultura pesaba como 200 kilos por lo que hemos leído. Y en su lugar han dejado esto, lo que sería una especie de pluma. No sé si es que la escultura en sí era una pluma pero de hormigón o algo así. Eso es todo lo que os puedo decir. Esta sería la tercera obra de arte, que en realidad no es la original, pero esto es lo que hay ahora mismo. Pues estamos llegando al pueblo de Monforte de la Sierra. ¡Gracias! 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 Estamos dando un paseíto por el pueblo de Monforte. El sendero por el pueblo está marcado con esos cartelitos que os acabo de enseñar. Está muy coqueto. Y llegamos a una plaza. Tendrá a ser lo que es la Plaza Mayor, ¿no? No lo ponen ahí en Plaza Mayor. 1783, nada más y nada menos. Aquí veis la arquitectura típica de la zona, de la Sierra de Francia. Aquí vemos una torre de la iglesia de San Miguel Arcángel. Una torre, o sea, un campanario separado de la iglesia. ¿Y por qué separada de la iglesia? Pues aquí viene a decir que posiblemente fue aprovechada de una vieja torre defensiva que había antes aquí. Hoy tenemos un viento tremendo, así que ya sabéis lo que va a tocar. Va a tocar ruido en el micrófono. Uy, voy a bajar el agua por debajo de la casa. Y viene a parar aquí. Una camelia enorme y muy preciosa. Pues parece que aquí era donde ajusticiaban a la gente. ¡Viste! ¡Qué miedo da! ¡Da miedito! Estos callejones que unen unas calles con las otras, también los había en la alberca. Bueno, pues abandonamos el pueblo de Monforte, de la sierra, y continuamos camino de vuelta hacia Bogarraz. Eucaliptus, enormes. Vamos a acercarnos aquí al lado, porque un señor del pueblo, bastante mayor y la verdad, bastante amable porque ha estado un buen rato hablando con nosotros y contándonos historias de su vida. Nos ha dicho que antes de llegar al puente romano, que está allá abajo, había que ir al lado como algo, no sé, algo romano, pero no sé qué es. Tampoco nos lo explicaba él bien bien lo que era, ¿no? No. Sí, hay como unos símbolos extraños aquí. Es una especie de cruz. Un círculo. Supongo que esto recogía el agua, ¿no? No, no sé. Ah, es un molino, Javi. Claro, es un molino, un antiguo molino. De la época romana. El batisterio. ¿A quién no le gusta un batisterio? ¿Veis? Esto se supone que en su día era un molino. Normalmente desvían el agua del río. El río está de abajo, ¿vale? Lo desvían más arriba, por la parte de arriba, y lo hacen luego descender, bajar por aquí. Con la fuerza del agua es con lo que movían las piedras del molino. Y ocurre si viera cada vez lo que sale aquí. Se está bien volviendo, igual a la fuerza del agua funciona. Solta el agua. Si se observó en la fuerza del agua, ¿no? Esto creo que es un helecho real y llegaremos a este puente romano, que cruzaremos y continuaremos. Cruzamos el puente romano llamado Puente de los Molinos. Y una vez que lo pasamos, encontramos la cuarta obra de arte, llamada Siete sillas para escuchar, de Manuel Pérez de Arrilucea. Perdón, pero es que es un poco complicado de pronunciar. Como veis, es una silla de hierro, pero con un respaldo bastante alto. Siete sillas para escuchar, el ruido del agua, el ruido de los pájaros. Luego, más adelante, encontraremos un sitio donde hay más cantidad de sillas como estas. Nosotros estamos realizando esta ruta en el mes de abril. Por eso veréis que los árboles prácticamente casi todos no tienen hoja. Pero si las realizáis en meses de verano, supongo que esto estará incluso más bonito. Todo verde, verde. Pero tener cuidado porque en verano estos pueblos son muy turísticos. Y en caso concreto de este, de Mogarraz, en el que hemos hecho nosotros noche, hay muy poquito aparcamiento. Es uno de esos pueblos de la sierra que apenas puedes aparcar. Hay un par de parkings grandes, pero son de un restaurante, son privados, y no deberíais aparcar ahí. Entonces, claro, tenéis la dificultad de que si venís en verano, que esto está más bonito, tenéis menos posibilidades de aparcar, o sea, eso ya lo decidís vosotros. También encontraremos en el camino algunos madroños, como estos. Estamos haciendo ahora un descenso bastante pronunciado. Y cuando lleguemos otra vez al río, tenemos que subir otra vez hasta el pueblo de Mogarraz con una pendiente. Porque ya os podéis imaginar, si estamos bajando todo esto, luego habrá que subirlo. Todas estas piedras que veis aquí colocadas, no creo que estén colocadas al azar. Probablemente se trate de calzadas romanas de aquella época, que unían todos estos pueblos. Y al terminar este descenso pronunciado para llegar otra vez al río, tenemos aquí las seis sillas que faltaban, porque se llamaba las siete sillas para escuchar, ¿o cómo se llamaba, Javi? Como veis, aquí hay una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces falta una. Porque allí en el otro puente, en el puente de los Molinos, vimos una sexta. Y se llama siete sillas para escuchar. Porque habrá una séptima por ahí más adelante, luego lo veremos. Y a continuación cruzaremos el puente del Pontón, que es este que tenemos aquí, que es muy bonito de piedra. Y cruzamos el río Milano a través del puente del Pontón. Este puente es espectacular, ¿eh? Es una pasada. No había visto un puente con los laterales estos con tanta altura, ¿eh? Qué bonita. Mira, mira, Javi. Qué vista más bonita aquí. Precioso, tío. Os recomiendo que os detengáis un poquito aquí en el puente a observar la vista del río, porque es que es increíble. Eh, ya sabía yo que faltaba una silla, la séptima silla. Una vez que cruzáis el puente del Pontón, aquí tenéis la séptima silla. Deciros que la ruta es muy sencilla. La podéis hacer en familia. Así que es verdad que ahora tenemos una pendiente bastante pronunciada para llegar hasta el pueblo, pero, bueno, parando y haciendo descansos no hay problema. Y está muy bien señalizada, ¿eh? Sin problema. Vamos a la búsqueda de la sexta obra de arte. Me diréis... No. Me diréis... Álvaro, la sexta obra, no. Has dicho la última que era la cuarta. Pues no. Pues no, porque la cuarta obra, como está diseminada durante un trozo del recorrido, digamos que el inicio la han puesto el número cuatro y el final la han puesto el número cinco. Digamos que han... Han puesto dos puntos en una misma obra. Afortunado el autor. Pero las subiditas se las trae, ¿eh? En esta zona de terrazas, en su día parece que plantaron vides. Y aunque parezca que están muertes, no lo están, porque están brotando aquí, mirad. ¿Veis los brotes? Venimos de aquel pueblo que hay ahí enfrente. En Monforte. Hemos hecho toda una buena pateada, ¿eh? Pues como veis, ya tenemos el pueblo de Mogarraza allá al lado. Aquí la última obra de arte, la sexta. Está, digamos, en un mirador. Y este mirador nos muestra vistas al pueblo de Monforte allá enfrente. Y con esta vista de Monforte allá al fondo, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado esta espléndida ruta. Deciros a los fieles seguidores del canal que, si habéis visto el vídeo del camino de las raíces, en la alberca, esta ruta, camino del agua, yo creo que incluso diría que es un río grande. Porque a mí un río, el agua, me llama mucho, me flipa mucho. Entonces, creo que es más recomendable esta. Es uno de Mogarraza, es que este nombre nunca me sale. Que no, la de la alberca, ¿vale? La alberca se lleva la fama y otros cargar la lana, como se suele decir. Bueno, me despido porque hay hace viento. Seguro que el micrófono está haciendo un montón de ruido. Así que ya sabéis, suscribiros, dejad un like, comentad, compartid, activad la campanita, todo, 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 todo. Y nada, nos vemos en próximas rutas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!